Queda Que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas mil palabras Queda, queda Solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo queda ¡Facú, pataleña! ¡Facú, pataleña! De alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Pues ya no queda nada de que hablar Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada ¡Facú, pataleña! Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo queda ¡Facú, pataleña! ¡Facú, pataleña! ¡Facú, pataleña! Todo caño Gracias por ver el video